Tenemos información de última hora, se reporta un fuerte accidente en el kilómetro 252 de la autopista Siglo XXI, muy cerca de la presa de Infiernillo. De acuerdo con Protección Civil de Michoacán, la vialidad se encuentra en estos momentos cerrada, por lo que se pide extremar precauciones. Esta es información en desarrollo y desde luego aquí en Foro le mantendremos al tanto. Gracias por ver el video.